¡Sport! ¡Una! ¡Una! Ok, repite. ¡Una! 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 2 4 6 Ok, so if the lady took over the guy, so the girl took over the lady, ok? So you need practice, practice round, everybody familiar or need practice round? Practice round or can we do one practice round? Hip hip, hip hip, hip hip, hooray, hooray. Ok, there are more guys than girls, so girls means to you and I remember that, alright. Do you need to be a judge with me together? I think with Jay, 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 can we have our dessert now? Is that ok? Anyone can ask Jay for the dessert? Ok, so please give that to me. Malamang, ice cream! So, ice cream? Ok, final round. Ok, one, two, three. Hooray! Hooray! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh . . Okay, or is that possible? Hip hip… Hip hip! Hip hip! Write! сама... Hip hip! Fif hip! Hip hip! Hip hip! Hip hip! ¡Suscríbete al canal! ¡1, 2, 3! ¡Hurray! 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 ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Hip hip! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ski, skirir! ¡Hurray! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡1, 2, 3! ¡Hurray! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Hip hip! ¡Hurray! ¡Hip hip! ¡Oh! ¡Oh, my god! ¡So close! ¡So close! ¡Oh, anyway! Sorry about that! ¡1, 2, 3! ¡Hurray! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Hip hip! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!